Muy buenos días para vos que acompañas del programa Fólego. Yo soy Enzo Amato, profesor de Educación Física y hoy te voy a contar cómo trazar una estrategia de carrera para tus mejores 10 kilómetros. Quédate ahí. Una buena estrategia para los corredores que ya tienen una buena marca de 10 kilómetros, mejorarla es empezar ya en el ritmo promedio pretendido de carrera. Si eso sería 45 minutos, o sea 4.30 por kilómetro, empezar ahí, obviamente desde que he hecho una buena entrada en calor, pero 4.30 desde el principio. Hay que ser molesto, no es fácil. ¿Por qué eso? Justamente por no ser algo fácil de cumplir, no hay margen para empezar más tranquilo y después recuperar el tiempo perdido en el final. No hay margen para hacer eso. Hay que empezar fuerte y mantenerte fuerte, molesto, todo el tiempo hasta el final. Llegar sin nada. Así vas a lograr. ¿Y cómo haces si en tu carrera hay subidas y bajadas? Bueno, hay que subir en un ritmo molesto, pero soportable. Entonces vas a perder un poquito de tiempo ahí, pero en cualquier bajada hay que ir más fuerte que el promedio de la carrera. O sea, tenés un promedio de 4.30 como ejemplo, entonces en el llano estás siempre a 4.30, pero cualquier bajadita hay que ir más fuerte que eso, porque para compensar las subidas que vas a perder un poquito de tiempo. Y bueno, para compensar, haciendo así vas a lograr tu mejor 10 kilómetros. Esa es una estrategia nada más, pero funciona bien para los corredores que ya cumplieron con los entrenamientos de pasadas, mucho más fuerte que eso, alrededor de bajo los 4 minutos por kilómetro. Y los entrenamientos de fondo a ritmo de carrera de 5, 6, 7, muy cerca del ritmo pretendido, de los 4.30. Entonces, si cumpliste con los entrenamientos, vas a llegar bien preparado para lograr tu mejor 10 kilómetros dentro del objetivo que querés. ¿Está bien? Bueno, obviamente que hay diferentes estrategias que puedes seguir. Esa es una de ellas nada más y espero que te haya gustado. Te espero en el próximo video. Inscríbete en el canal de Programa Fólego y seguinos en las redes sociales arroba Programa Fólego y arroba Enzoamato Trenador. Un abrazo.